¿Eh? ¿Eh? Se me ha pinchado una rueda en la guitarra, se me ha roto una cuerda en el botón, en un pajar me clavé la aguja, me odiaste cuando solo te di mi amor. Y es que la vida se me ha vuelto del revés, como un carcetín pudrido, pestando siempre a pie. Se juega un crucifijo en Anticristo, campanas que toman en su honor, políticos sangrando nuestras vidas y cumulándote de mi dolor. Porque la vida se me ha vuelto del revés, como un carcetín pudrido, pestando siempre a pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por campos de ortigas voy andando, me arrastro el culo contra un zarzal, porque la vida se me ha vuelto del revés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no